Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para mostrarles algunas compras que hice el día de hoy. Ya que ahorita, en este mismo día, les estaré subiendo este videito. Solamente compartiéndoles algunas de las compras que hice por este día. Y pues, bueno, vamos a comenzar. Es puro material para uñas acrílicas. Ya ven que mi canal se basa en lo de uñas acrílicas. Y pues ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este monómero. Que este monómero es de 8 onzas. Es de la marca Ovelin. Como saben, yo siempre se los había recomendado esta marca, la de Ovelin. Porque yo con esta vez con la que empecé a trabajar. También había empezado a trabajar mucho con la DNA. Pero como ustedes ya saben, en videos anteriores les dije que me había hecho alergia al monómero. Y pues ya opté por este mejor no comprarlo. Este monómero de 8 onzas, ahorita les voy a decir el precio. Les voy a ir diciendo precio por precio para que ustedes más o menos se den una idea. Recuerden que dependiendo la zona, el país o ciudad. Es dependiendo del precio que les van a costar las cosas. Yo sé que muchos dicen que aquí en mi ciudad es muy caro. Y en otras ciudades es más barato. Pues cada quien y uno compra donde puede, chicas. Yo compro en pura tienda local. Para todas mis suscriptoras que son de aquí de Chihuahua. Les voy a decir también donde es donde yo las compro. Para que ustedes si quieren pasar ahí por esas tiendas. Y bueno, el primer, pues como les dije, el monómero de 8 onzas costó, como dice aquí, 140 pesos. Es de 8 onzas. Es bueno la verdad este monómero y pues si me gustó. Y así que me lo traje para seguirlo probando. Por otro lado, compré lo que es, déjenme acercar un poquito más la cámara. Compré lo que es este acrílico cristalino. Este acrílico cristalino es de una onza y me costó 50 pesos. Aquí como pueden ver, no le quité el precio porque muchas de estas cosas en los tickets no te dicen el precio. Sino que más o menos el producto es el que lo trae. Entonces compré este acrílico cristalino de la marca Fantasineos, como pueden ver aquí, de una onza en 50 pesos. Me compré también dos resinas. Las resinas no nos pueden faltar, chicas. Muchas chicas me han estado preguntando o me han estado haciendo un comentario de que se les están cayendo las uñas, chicas. Pero que ellas piensan o ellas están haciendo el procedimiento de preparación de la uña natural correctamente. Entonces yo les aconsejo, chicas, que cambien su resina. Busquen otras opciones de resina. Muchas veces es la resina que levanta el tip, que se desprende de esa parte. Que nomás se quiebra a la mitad de donde empieza el tip, la uña plástica y de ahí es donde se quiebra. También otra es que cambien de primer y apliquen un nivelador de pH para regular el pH de cada clienta. Que como ya saben, todas las clientas son diferentes. También está la opción de usar un primer con ácido, pero el primer con ácido quema la piel. Así que tienen que ser muy cuidadosas, sumamente cuidadosas para no tocar lo que es la piel de la clienta. Solamente aplicarlo en la cama de la uña natural. Y bueno, me pedí estas dos resinas como ya saben. Y como ya se los había dicho anteriormente. Y esta resina, déjenme ver a ver cuánto me costó. Costó $65 pesos cada una. O sea, sí están cariñosonas, pero sí es muy buena resina. A mí, yo le tengo mucha fe a esta resina de esta marca. Y pues me compré dos para que no me... Más vale que sobre que falte. También compré lo que es una tinta para sellos, chicas. Porque les voy a estar trayendo un diseño con sellos. Ya que muchas de ustedes, chicas, me han estado pidiendo tutoriales con sello. Para ver cómo es que yo los aplico. O para que les dé algún tip de cómo aplicarlo. Me compré esta. Es de la... No tiene marca. Como pueden ver. Y me costó $40 pesos. Fue... Es en tono blanco. Pues aquí el envase lo dice. Es el mismo color del envase. O de hecho, el envase es transparente y la tinta pues es blanca. También me estuve comprando lo que son dos limas, chicas. Estas limas las he visto con nuestra amiguita Jay Art. Este... Aquí. Ella usa mucho esta marca, la de Decken. Y ella ha recomendado mucho estas limas. Son las de Decken de 100-100, como pueden ver. Me compré dos. Las limas de Decken cuestan $35 pesos cada una. Aquí en donde yo vivo cuestan $35 pesos cada una. Entonces me compré dos 100-100, que es la que más utilizamos, la 100-100. Ya ven que en algunos videos anteriores no tenía lima 100-100. Estaba con unos 180-80, así que me compré dos 100-100. Y me estuve comprando estas dos limas de DGC Neos. Esta marca, chicas, es muy buena en geles. El pincel no mucho, no me agrada mucho el pincel DGC. Pero las limas me dijeron que están muy buenas. Es la primera vez que las voy a estar yo probando. Pero los geles me consta que son muy buenos. Tienen muy buena pigmentación y aparte están a un super precio, muy económicos. Entonces, bueno, me compré estas dos limas, que de igual manera son 100-100, como las pueden ver aquí. Y estas limas me costaron $15 pesos cada una. Están más económicas que las de Decken. Pero, pues bueno, vamos a ver qué tal salen. Espero que salgan bien. También me estuve comprando en la misma tienda de... Ahorita les voy a decir por donde vayan las chicas de aquí de Chihuahua. Estos dos cristalitos que los he estado mirando en alguno de los videos de nuestras compañeras. Y pues yo también los quise tener. Y aquí son. Son dos piecitas por $15 pesos. Esta es imitación de Swarovski. No es Swarovski. Es imitación. Pero son de la misma de la marca Fantasy Neos. Y son en esta formita. Tienen un brillo bonito. No le piden nada al Swarovski, chicas. Entonces, pues si los pueden encontrar por donde ustedes lo quieran encontrar. Pues adelante. Aquí donde vivo me costaron $15 pesos las dos piezas. Y luego, vamos a ver qué más. Espérenme. Una disculpa, chicas. Y bueno, los cristales... Una disculpa por esto. Los cristales me costaron $10 pesos. Las dos piecitas, perdón. Ya vi ahorita el ticket y me costaron $10 pesos. Ya por último, en esa tienda que está en la Plaza Vallarta. Es el local número 10. Ahí es donde yo paso a comprar lo que son mis materiales para el acrílico. En esa tienda es una de las tiendas a la que yo más frecuento. Como les dije, está en la Plaza Vallarta, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Por tecnológico en el local número 10. Entonces, ya por último, en esa tienda me compré lo que es este pincel, chicas. Me gustó mucho, mucho. Como pueden ver, me costó $34 pesos. Este pincel es para gel, chicas. Recuerden que el pincel para gel es más económico que el pincel para el acrílico. Déjenme nomás lo abro porque está tremendo. Bueno, chicas. Lo que me gustó, espero que se enfoque. Lo que me gustó mucho de este pincel es el acabado que tiene de las manzanitas como la Apple. Así muy, muy bonitas. Ese acabadito. Pero también me gustaron lo que es las cerdas que están como me gustan a mí. Están suavecitas, pero a la vez están un poco largas. Y creo que, a ver cómo me funciona ahora que aplique el gel. Ustedes saben que estoy aplicando mucho el gel para aplicar pedrería, bueno, cristalería y decoración. Entonces, a ver cómo me va. Este pincel, como les dije, me costó $34 pesos. No tiene marca. Solamente lo que sé es que tiene unas manzanitas ahí. Y, pues, bueno, mis chicas. Después de esa tienda, donde les dije que ya estaba ubicada, me fui a otra tienda que está para la gente de aquí de Chihuahua. Que está en la Tecnológico. Es número 506. La manera Tecnológico es en Elegance. Y en esa me compré esta lima de marca GC de igual manera. Y aquí, como pueden ver, está el precio de $20 pesos. O sea, como que sí varían en un poquito los precios las tiendas. Pero, bueno, me compré esta lima y de igual manera en 100-100, pues, para probarlas. Para ver qué tal funcionan o así. Iba a comprar otras limas, chicas, que no tenían marca. Pero, la verdad, este, una de mis suscriptoras, en la primer tienda que fui, siempre ha sido muy amable conmigo. Y ella me dijo que esas no me las recomendaba porque, la verdad, se despegaban de lo que es de esto. O tal, lo negrito. Aquí enseguida se levantaba así toda. Dice, están muy económicas, pero, pues, sí se levanta de ahí. Entonces, no me las recomendó. Y, pues, como ella trabaja ahí y ella aplica uñas, pues, le hice caso. Y mejor me traje unas de estas. Que fueron las que les enseñé anteriormente. Y, bueno, esta es la GC 100-100, como les dije anteriormente. Es la compra que hice en la tienda de Elegance. Como ya les dije dónde se ubica. Y ahí, en la misma tienda de Elegance, chicas, me compré lo que es este pincelito. Que es para tercera dimensión, chicas. Es número 2 el pincel. Y me costó... Ay, chicas, déjenme... No me acuerdo cuánto me costó este pincelito. Disculpen, como 80 pesos. 80 o 78 pesos. Algo así. No sé si me voy a equivocar. Ay, perdón, equivocar. Pero creo que eso me costó. Es un pincelito con una punta, como ustedes la pueden ver ahí. Déjenme lo saco. Como ustedes lo pueden ver aquí, apreciar. Es una punta muy pequeña. Es número 2. Pero con esta podemos detallar más nuestra tercera dimensión. Y la verdad, voy a ver si lo... A ver cómo me sale. La persona de ahí, la encargada o la dueña, me dijo que salían muy buenos. Y, pues, aquí me lo traje. Me gustó bastante. Espero que me salga bien. Ya les estaré yo diciendo cuando lo use, cuando lo utilice. Y, pues, se los voy a estar mostrando, obviamente. Y también me compré este otro pincel, chicas. Que, recuerden, chicas, que ustedes cuando van a empezar. Para todas aquellas que son principiantes. Cuando van a empezar en lo que es la aplicación de uñas acrílicas. Siempre hay que invertir en un buen pincel antes de otra cosa. En un buen pincel primeramente. Y saberlo cuidar y darle el cuidado necesario para que nos dure bastante. Este pincel es número 12. Es con Lisky. Aquí, como pueden ver. La verdad, no tiene marca. Como pueden ver, así. No tiene marca. Es igual que el que utilizo anteriormente en mis videos. Pero el que uso regularmente es número 10. Hoy me traje el número 12. Y la punta se ve así. Muchas personas me preguntan que si cómo es que yo le hago para hacer los pinceles planos. Miren, chicas. Este pincel ya viene en punta plana. Yo le recomiendo más el punta plana que el punta redonda. La redonda, como que, no sé. Al momento de abrirse, no me gusta. Entonces, yo le recomiendo más el así, planito. Y para los principiantes, les recomiendo el número 8. Y chicas, el pincel este negro, este, que es número 12, como les dije anteriormente, me costó 180 pesos. Es, la verdad, no se me hace caro para hacer un pincel de Kolisky. Y es bueno porque yo ya lo he utilizado, recomendado por mí. Ay, no se crean. Yo se lo recomiendo porque yo ya lo he utilizado. Y bueno, me compré también. Aunque yo ya tengo uno de estos, chicas. Pero la verdad, se me perdió lo que es la plaquita. Y creo que hasta la gomita, no sé. Este es un estampador, chicas. Como les dije anteriormente, voy a estar haciendo diseños con estampación. En uñas. Y este me costó 35 pesos. Ay, no sé si se alcanza de ver, chicas, la verdad. Déjenme ver si... Ay, ahí, perdón. 35 pesos. Este es muy bueno, chicas, porque como pueden ver, es transparente de arriba hacia abajo. Y la gomita que viene siendo con la que estampamos es transparente. O sea, es más fácil la aplicación de sello con este estampador. Perdón. Me costó 35 pesos. Muy económico, la verdad que sí. Y me estuve comprando en la tienda de Elegance estas dos tintas para sello. Que es una en tono negro y esta en tono dorado. Que la verdad se me hicieron muy, muy, muy bonitas. La verdad, no me acuerdo cuánto me costaron estas. Creo que de igual manera me han de haber costado algunos 40 pesos, algunos 35 pesos. Y me compré estas dos que es en tono negro, como les dije, y en tono dorado. Están muy, muy, muy bonitas. Y pues, a ver qué tal salen. Ya les estaré diciendo. Para las personas de aquí de Chihuahua, como ya les dije. Después de eso, chicas. Pues, como he visto, que muchas de nuestras amigas aquí en YouTube tienen piedritas variadas. O sea, como que compran carteritas, pero vienen en variados tamaños, diferentes formas y todo eso. Entonces, yo andaba buscando esas carteritas, pero aquí en Chihuahua, bueno, en esas dos tiendas que yo acudo de aquí de Chihuahua, no las tienen. Entonces, lo que hice y lo que me ofrecieron en la última tienda que fui de Elegance, es que me comprara paquetitos sueltos. Que son 14 paquetitos por 120 pesos y trae 1,200 piezas, algo así, entre los 14 paquetitos. Y me estuve comprando, pues, como pueden ver aquí, es que está muy ahí, el número 10. No son Swarovskis, son imitación, pero como les digo anteriormente, vean, no le piden nada a lo que es el Swarovski. Swarovski, perdón, brillan igualmente. Muy, muy, muy bonito. Entonces, me estuve comprando el número 10, el número 8, pero estas son en opal. Déjenme acerco un poco más a la cámara. Ahí. Y que enfoque. Estas son en color opal. Están muy, muy bonitas. Como nunca las haya tenido, pues, me las traje. Son el número 8. Me compré dos de opal. Me compré, este, número 8 en Tornasol. Están muy bellas, así que la verdad que sí. Es que me compré varias del número 8, varias del número 10. Como pueden ver aquí, pues, son del número 10. Ahí, número 10. Entonces, todas estas son como repetidas de número 10 y así, y en opal. Y del número 8. Para tener varias piedritas de todas estas. Como pueden ver. Y, pues, bueno, chicas, este es el video de hoy, en este día. En este día les subí dos videos, así que no se pueden quejar. Les voy a alejar un poquito la toma para ponerles un poquito de lo que he comprado. Que fueron todo esto. Muy, muy, muy bonito. Fueron varias compras. Y la verdad que cuando uno tiene la oportunidad de comprarse las cositas, no siempre están las oportunidades. Pero cuando las llegan a tener, hay que comprar lo que uno necesite o lo que a uno les falte, chicas. No vayan a comprar lo mismo dos veces, tres veces. Porque después el material, si no le sacan provecho, ahí se queda. Díganmelo a mí, que ya tengo bastante material. Y a veces no le saco provecho. Y, pues, bueno, chicas, estas fueron las compras de este día. Esperando que les haya gustado. Que me dejen sus comentarios, que se suscriban y bombardeen este video con muchos likes. Y lo compartan con sus amigas en sus redes sociales. Síganme por Instagram, estoy como Divo-Neos. Por Facebook, estoy como Divo Romero. Y por Twitter, como Divo Neos también, si me quieren seguir. Y déjenme sus peticiones, sugerencias. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayita Valdez.